Mi nombre es Omar Ortega Álvarez, soy diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de la quinta circunscripción. Mi objetivo en esta Cámara de Diputados, la intención es fortalecer de manera clara todos los postulados y objetivos que tenga de manera clara la agenda política del Partido de la Revolución Democrática.